Hola Pica, mi nombre es Alicia Espérez, voy a enseñarles cómo escribir un poema. Para escribir un poema, primero tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Debemos encontrar un tema, que no necesariamente tiene que ser sobre amor o sentimientos, es algo que se nos ha dicho mucho sobre la poesía. Ahora, ¿con qué hago un poema? Primero, lo importante es leer más poemas, leer a otros autores y por otro lado los recursos del lenguaje. La poesía es un género que tiene un lenguaje lírico, es decir, que su lenguaje está más cargado de metáforas, símiles, comparaciones, entonces todas esas figuras literarias ayudan a construir el tema y el espacio que requieres para armar un poema. Lo que vamos a hacer es copiar las técnicas, como los pintores y los dibujantes van copiando los trazos de los autores que les gustan, vamos a copiar, vamos a revisar y vamos a intentar descifrar cómo trabajan los autores que nos gustan y al hacer eso vamos a lanzarnos directamente a escribir. No importa si en inicio no tiene sentido o no importa si un inicio no suena como quieres que termine de sonar, lo importante es arrancar a hacerlo y con el tiempo ir trabajando con los recursos y con la práctica para poder tener un buen poema. Y finalmente lo que nos queda una vez que hemos escrito un poema borrador o base es dejarlo reposar y luego releerlo, revisarlo y reescribirlo. Y una vez que van avanzando en el camino de escribir más poemas, revisar viejos poemas y volverlos a escribir con los nuevos conocimientos que han adquirido. Yo comencé a escribir en pandemia con los talleres de Valeria Sandin, con ella publiqué este pequeño poemario llamado Carné sin Rostro y es un poemario que sobre todo aplica al tema trans, yo soy trans, soy parte de la comunidad y decidí ubicar un poquito mi poesía hacia esta temática. En este festival lo que se procura es hacer incidencia en lo que se está trabajando en el colectivo, en nuestro colectivo latinoamericano, nuestro colectivo disidente y lo que se está buscando es hacer fuerza con estas voces poéticas diversas y revisitar y visitar la poesía de estos espacios. Bueno, entonces les invito a participar del Festival Sudaca de Poesía y por supuesto a la presentación de mi pequeño librito. Para ver el cronograma y detalles pueden revisar la página de Facebook del festival y eso sería todo, muchas gracias, chao pica.